Si las personas, si una persona que tú prospectas te dice no, yo no me quiero entrar a esos negocios de las redes de mercadeo es porque no conocen la industria. Te lo cuento por mi experiencia. A mí me invitaron a muchas reuniones de redes de mercadeo y a mí nunca me interesó el negocio, hasta me reían las reuniones, la gente yo creo que me miraba hasta mal porque la verdad yo no entendía estos negocios. Les cuento así como mi experiencia rápidamente, la experiencia que yo tuve con las reuniones. Mi primer contacto con la industria de las redes de mercadeo fue como a los 14 años cuando llegó una señora a la casa ahí donde estábamos y llegó con una maleta llena de perfumes y entonces esta señora llega y le habla a mi mamá como de algo y lo que ahora entiendo que es como un negocio, pero como a venderle también. Entonces mi mamá le pareció fácil que su hijo de 14 años tenía que trabajar entonces le dijo venga yo lo inscribo acá y me dieron una maleta con un montón de perfumes. Es lo que me acuerdo de muestricas. Yo ese fue mi contacto con la industria de las redes de mercadeo pero yo no sabía que había un negocio ni que plan de compensación ni que podía generar riqueza, no tenía la mentalidad en ese momento, no me interesaba y lo único que hice fue tomar esos perfumitos y por ahí a veces sacaba ese palito y me untaba un poquito y eso duró hasta años por ahí en todos los trasteos de la maleta, pero nunca pasó absolutamente nada de eso. Después me acuerdo de otra reunión que, ah, buscando empleo, estoy contando como todo mi panorama buscando empleo me acuerdo que en una época como ya mis 19 años, 20 años fue como otro encuentro porque decían se necesita personal, asesores de venta y te citaban a un sitio y tú ibas a esa casa y era que te daban una conversación de un batido y de un montón de vainas para que tú emprendieras con eso entonces a mí pues en ese momento pues me sacaba como hasta el mal genio porque como que me hacían ir para otra cosa que yo necesitaba era en ese momento un empleo, no estaba pensando de pronto y de hecho a mí nunca me gustó el empleo, simplemente era por mi mamá porque siempre yo era como muy emprendedor, arreglaba la computadora nunca resulté teniendo un empleo y siempre hacía otras cosas pero me sacaba como el mal genio. Después, más adelante me acuerdo que a mi mamá nuevamente la invitaron como a... Ah, no, la primera fue como un café, como en el año como en el 2008 un café, 2011, me acuerdo que un café y la invitaban y tomaba café y yo veía eso como de lejos, esa vaina no me interesaba ahí ya tenía mi hijo y todo, pero no me interesaba yo tenía negocios de electrónica, de celulares, no me interesaba después me acuerdo que fue otra amiga también de mi mamá que la invitó a una reunión y los invitó y yo fui con mis primos a un salón muy bonito y estaba un muchacho bien vestido y empezó a hacer el plan de compensación pero como yo tenía una idea heredada de la industria de las redes de mercadeo digo heredada socialmente porque nosotros conocemos al tío, a Panchito, a Robert a todo el mundo de la familia o de amigos o de conocidos que te hablan que la industria de las redes de mercadeo es mentira que eso lo gana el de arriba, que es una pirámide, que eso es mejor dicho coja juicio, que eso parece un vendedor puerta a puerta todo eso que te dicen que tú te lo tomas y piensas que es verdad y tú batallas todos los años con siendo empleado, autoempleado como que tú no conoces la industria, nunca has leído y pues tú te quedas con eso nunca has conocido a nadie que tenga resultados en la industria de las redes de mercadeo entonces por ende tú piensas que la industria de las redes de mercadeo es un hueso eso no sirve para nada entonces yo me fui y miré que este muchacho estaba dando una presentación y yo la verdad me puse a hablar con mi primo y me puse a acordarme de un chiste, una cosa, me acuerdo ahí y me acuerdo que me empecé a reír como que eso que uno como que no se quiere reír estar en una reunión y uno no se quiere reír y el muchacho me dice qué pena ya leo como mal genio al muchacho qué pena es que esto es serio o algo así me dijo como que esto es serio no sé que es gracioso o dije algo gracioso no me acuerdo que pero el muchacho y yo le dije no, 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 qué pena pero yo no le entendí ni papa ni le puse cuidado ni nada yo no, 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 qué pena pero ya en ese momento yo quedé como que fue lo único como que me acordé de ese momento que fue como hasta que mi mamá y todo me miraban como que esto sí le saca chiste a todo y como que coja seriedad y la última encuentro con redes de mercadeo fue una amiga que me llama que nunca me llama que nunca hablamos que solamente la conocí en un grupo de oración y me dice hola Andrecito cómo estás no, es que llamaba porque te quería invitar a mi oficina y yo dije tú tienes oficina porque ella era cantante y demás y tú tienes oficina me dijo sí, sí, sí te quiero invitar a mi oficina es en la asiento yo no sé qué con 19 y si quieres tú y vamos y yo bueno cuando llego allá el logo de una compañía de redes de Mercadeona y yo ay ya no me puedo meter con esta china entonces entré como porque tenía que entrar y ella me sienta en una silla que en una mesita y me empieza a hablar no, mira cuánto te gustaría a ti ganarte en la vida y yo no, pues no sé me dijo pues dime dime una cifra y yo no, pues tanto me dijo uy, sí, sí chévere, chévere y empezó no, a mí también y qué sueños tienes me acuerdo y yo no tal cosa ok pues no te cuento que yo estoy en esto y en esta cosa y aquí hay un señor que era portero y ahora es mejor dicho tiene el dinero del mundo yo para mí te estoy contando lo que yo sentía te estoy transmitiendo la visión de de cómo me lo contaban y cómo me lo habían transmitido nunca en la vida yo me encontré con alguien que tuviera verdadero visión realmente por decirlo de alguna manera de un liderazgo que no hubiera conectado nunca te estoy contando lo que a mí me reuniones que venga para acá que venga yo le llamo al vecino que mi líder que es que ahora es impresionante y todo esto y yo sabía que esa amiga que me estaba contando eso se iba a rajar de ese negocio aunque yo no conocía la red de mercadeo sabía que eso no iba a durar mucho tiempo lo sabía porque cuando yo le dije que no me acuerdo ella me volvió y me insistió y yo le dije que no yo sentía que ella me estaba mendigando amor si me entiende como mendigando amor no pero mira esto es buenísimo después te vas a arrepentir después cuando yo esté generando mucho dinero después tú te vas a arrepentir les estoy transmitiendo todo lo que yo sentí como espectador que no conocía la industria tal cual les estoy diciendo todo dicho y hecho esta persona se rajó de la industria de la red de mercadeo se rango un día llega mi papá me había hablado que tenía que si yo quería usar un servicio de telefonía que yo no sé que mi papá me dijo y yo le dije no papá la verdad no me interesa él no me habló del negocio eso me dijo como que él lo veía como un vendedor no me desvendamos de esta vaina no no papá no me interesa ahorita y yo ya estaba en los caminos de Dios ya me había quebrado ya pues también había pasado lo de mi amiga también pero nunca le había puesto cuidado pero una persona me habla mi idioma me habla mi idioma y me hace click es una persona que me dice Andrés escuché un negocio y el Espíritu Santo me puso tu nombre era la iglesia cuando ella me dijo el Espíritu Santo me puso tu nombre hizo click porque era algo que yo pues venía venía como con ese interés por Dios y ya estaba en unos caminos de Dios entonces cuando ella me habló en mi idioma me hizo muy click me hizo mucho click entonces aquí va la lección principal cuando esas personas te dicen que no les interesa las redes de mercadeo de pronto hace falta escuchar un poquito a estas personas para saber con qué tú puedes hacer click si me entiendes con qué tú le puedes decir algo si esa persona te dice si tú llegas y le hablas de no es que mira este negocio no me interesa las redes de mercadeo bueno cuéntame tú qué estás haciendo no es que yo soy yo hago esto yo hago lo otro a mí me gusta esto yo voy a viajar y tal cosa y yo utilizo los mejores entonces tú miras de pronto por dónde tú puedes enterar que capte su atención no hablarle 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 intentar convencer a alguien que no quiere y otra de las cosas fundamentales es que no importa que la gente te diga que no tienes que prometerte a ti mismo que vas a tener resultados para que con esos resultados tú cambies la realidad de muchas personas esta persona que yo les dije a mi amiga que me acuerdo yo sabía yo no sé por qué yo sabía que no iba a tener resultados yo lo sabía porque de pronto no sentí ese fuego en su corazón de pronto si ya hubiera tenido fuego en su corazón me hubiera tocado a lo más profundo pero no tenía de pronto estaba empezando y no tenía entonces cuando mi amiga me dice esto yo voy investigo sobre la industria de las redes de mercadeo porque mi amiga me dice el Espíritu Santo me puso tu nombre ella sin saber ella no era networker nada simplemente me dijo ella ni que era estaba en el negocio me dijo mira esto yo entré investigué qué era ese negocio y miré un plan de compensación sin pestañear y entendí lo que es la industria de las redes de mercadeo empecé a estudiar la industria de las redes de mercadeo y empecé a ver gente que tenía resultados empecé a escuchar la historia de la gente que tenía resultados no al papá ni al tío ni al primo ni a Panchita ni a Olivita ni a la gente que viene y te ofrece esto ni con el catálogo debajo del brazo o te va a llenar de perfumes para que tú vendas no escuché a la gente que tenía postura escuché un vídeo de una persona que decía cambié esto 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 mi vida era así y hoy en día tengo esto 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 y empecé a transformar la vida y me empecé a conectar y me empecé a capacitar y empecé a generar dinero y empecé a generar riqueza y hoy me genero tanto al mes y eso para mí me explotó la cabeza en ese momento yo le dije a mi papá le dije préstame el dinero porque en esa compañía ni te va a pagar préstame el dinero porque yo te voy a ser millonario pero yo me prometí en ese momento y sentí que yo nací para la industria de la red de mercadeo en ese momento yo sentí que yo nací para esta industria lo sentí y yo nunca había hecho clic pero yo sentí que yo nací fue algo que yo sentí que era como como si yo me hubiera despertado como el del matrix me hubieran dado una pastilla y yo hubiera escogido la realidad de mi vida si me entiendes yo toda la vida había vivido en una realidad buscando algo que me llenara que me sacara y cuando yo encuentro la industria de redes de mercadeo encontré la vida encontré un regalo de Dios encontré en lo que yo podía desarrollarme y entonces yo empecé a tener resultados yo empecé a acordarme porque la gente no tenía resultados y empecé a tener resultados cuando daba un plan de compensación lo daba con el alma con el alma cuando hablaba con alguien lo hablaba a transmitirle a llegarle a lo más profundo y no me daba miedo que me dijeran que no que pobrecito ay que eso es lo más de lo mismo no me importaba ¿por qué? porque yo ya tenía la visión yo ya había visto la tierra prometida por eso mis queridos amigos yo lo que quiero decirles a ustedes es que ustedes vean la tierra prometida su tierra prometida sus sueños sus ganas su anhelo ¿qué es lo que tú quieres? ¿cuál es la casa de tus sueños? ¿cuál es el auto de tus sueños? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿cuántas vidas quieres transformar? cuando tú ya lo has visto así te digan que esto no es verdad tú ya vives allá en una visión tú ya vives allá tú ya lo vives y de ahí no te baja nadie por eso por esa razón es que cuando a mí alguien me dice que no quiere estar en esta industria yo me acuerdo de mí cuando a mí me contaban esto yo era ignorante en el tema no sabía lo que me estaba perdiendo si yo hubiera entendido si yo hubiera tenido esa visión yo no hubiera perdido tanto tiempo yo desde mis 18 años que hubiera podido tener un código hubiera hecho redes de mercadeo y les aseguro que sería millonario en la industria ¿por qué? porque estoy convencido que esto es real que esto es una bendición pero bueno Dios tenía sus caminos y Dios quiso que mi camino en las redes de mercadeo fuera en Atomi fuera en Atomi y estoy más que feliz y más que dichoso de estar en la industria que está revolucionando en la compañía que está revolucionando la industria de las redes de mercadeo es que eso es una maravilla hace poquito yo tuve una reunión con una persona que no ha querido entrar a mi negocio pero ha visto todo mi crecimiento no ha querido entrar a mi negocio porque yo era uno de los mejores líderes que él tenía en la organización pasada y Lina sabe la historia y él no ha querido entrar a mi negocio pero yo he hecho unas estrategias para pescar tremendas y ya tuve un zoom con él y le mostré mi back office eso es algo privado es algo que no se puede hacer pero ya privadamente le mostré el back office y le dije mira lo que yo estoy generando mira esto mira lo que puede pasar con tu negocio disimuladamente sin decírselo le dije no pues mira yo quiero mostrarte así disimuladamente sin que él se diera cuenta pero él vio y captó y sé que en algún momento si Dios lo permite obviamente él va a llegar a ser historia también en esta compañía lo importante es que tú no te desesperes que no muestres ansiedad que no muestres el hambre esto es un proceso que tú vas a tener que pasar que hay gente que te diga que es que no quieren la industria de las redes de mercadeo déjalo tú no puedes convencer a alguien que no ha visto la visión tú de pronto puedes mirar por dónde puedes entrar pero ya intentar convencerlo va a ser el peor error porque esa persona lo que va a querer es defenderse cuando tú intentas decirle no, no, no mira es que la industria de las redes de mercadeo si es bueno no, es que a mí me parece que solo gana el de arriba no, pero ¿por qué te basas en eso? ya le puedes hacer preguntas para que él mismo te responda no intentando comer no, es que usted no tiene ni idea es que a usted le falta visión es que a usted le falta visión a usted le falta hoy yo tengo varios grupos de whatsapp y hoy una persona de mis grupos de whatsapp me prospecta es que para otro negocio hoy una persona de mis grupos de whatsapp me prospecta para otros negocios si, me dice y no me conoce de pronto no, no yo creo que simplemente quiso estar en nuestro grupo para buscar contactos porque llega y me dice ¿te puedo invitar a tal reunión de tal compañía? le dije no muchas gracias yo soy diamante de tal compañía y estoy muy bien yo digamos que yo le dije imagínate que tú estás enamorado de tu esposa y amas a tu esposa pues para qué se va a poner a buscar otra esposa usted ya está feliz ya tiene un matrimonio ya tiene un hogar para qué a buscar otro ¿se lo entiende? para qué va a buscar otro si ya tiene uno entonces me dijo ah bueno pues es cada decisión de cada uno pero donde tú estás será que tienes ingresos residuales y un negocio heredable me di cuenta que esta persona ni siquiera ha visto el plan de compensación de Atom ni lo conoce le dije mira realmente veo que tú no estás enfocado en Atom enfocada por favor no desenfoques a las personas que sí están haciendo este negocio ay bueno y se salió por allá pero simplemente es una persona que no quiso o no se dio la oportunidad de conocer el proyecto y ahí por ahí está la ingresaron en un grupo lo único que te puedo decir es que no te pase eso tienes el mejor vehículo financiero estás en la mejor compañía tienes un Roll Royce no andes en Renault 4 tienes un Roll Royce tienes un Ferrari tienes un McLaren estás en la industria correcta en el lugar correcto en el momento correcto con los productos correctos con las personas correctas en el momento adecuado estamos en plena expansión tienes todo para hacerlo en grande yo de ti es que yo a veces no puedo ni dormir de lo mismo emocionado lo único que sí es que yo lo único que necesito es siempre porque yo me emociono mucho y me acelero mucho es que necesito sosiego y el único que me da sosiego es Dios necesito como decir bueno Señor me quiero tranquilizar porque yo por mí me iría a mil yo me iría como diez mil por hora pero Dios tiene procesos con cada uno de nosotros pero que simplemente quería compartirles esto porque realmente si ustedes lo hacen con toda la pasión con toda la determinación y obviamente poniendo todo en manos de Dios ustedes van a ser muy exitosos y se van a acordar de mí se van a acordar de mí no importa que la gente te diga yo no quiero entrar en eso creo que ya les conté todo el recorrido de lo que puede pasar a una persona pero como le cambias tú la vida a muchas personas cuando ellos te ven exitoso en la industria de redes de mercadeo cuando ellos te ven a ti exitoso cuando ellos ven a Lina cuando ellos ven a Fernando cuando ven a Jesús cuando los ven a Luis a todos los que están aquí conectados Miguel cuando ellos te vean que tú tienes resultados que tú generas dinero con las redes de mercadeo ellos no te van a poder decir ay es que eso es mentira yo tenía un amigo que me decía es que yo no creo en eso pero hombre yo soy diamante o yo hice el máster o me gano tanto a la semana o toda la semana estoy generando cheques porque es que aquí no solamente es por rango aquí líderes que se gestionan tres y cuatro cheques semanales dos tres cuatro chequecitos semanales ya te ganas mucho más de un mínimo sobrado sobrado y sin rango o sea que en esta compañía de que se gana se gana simplemente que es lo que están haciendo y me emociona porque aquí ya hay personas como Noemi personas como otros líderes que me dicen Andrés ¿cómo hago? porque ya estoy generando comisiones ya estoy mandando mis papeles porque ya eso me emociona ¿por qué? porque la gente entendió que esto es rápido simplemente empiezas a ingresar personas empiezas a mirar todos los días tu back office y vas haciendo las compras donde vas necesitando no te llene solamente la primera meta trescientos mil puntos personales y ya después de trescientos mil te estancas ahí tú te quedas ahí pero vas a empezar a comprar todos los días vas mirando ay que necesito diez mil necesito vinte mil que necesito subir acá para un cheque que necesito tal todos los días te lo aseguro y así lo estamos viviendo con línea y con otros líderes que lo hemos hecho a diario eso tú generas comisión y la gente de ahí para abajo empieza a generar comisión y comisión y comisión y ayudas a tu equipo que necesita puntos que está trabajando entonces voy a comprar por mi línea derecha quien está trabajando en mi línea derecha no que Pepito Pepito está moviendo pero casi no tiene puntos venga compramos con el código de Pepito pongo a Pepito y le digo mira Pepito ya tienes tantos puntos no yo me comprometo hágale Pepito porque nos vamos para arriba cierto y entonces que a la izquierda no que hoy me faltó a la izquierda entonces compramos el código de la izquierda y así sucesivamente y vas teniendo como un yo te digo ten un colchoncito para que tú compres y distribuyes el producto lo que sea a tus puntos y vuelvas y vas comprando para que vayas teniendo vayas teniendo ese crecimiento tan importante en tu negocio y generen comisiones de verdad que bueno me extendí un poquito aquí pero veo unos campeones conectados también veo a Doriela Doriela unas palabras de Doriela que la había visto ocupada pero Doriela ¿cómo vamos? ¿cómo vamos con los productos? ¿cómo vamos con todo? ¿cómo vamos con los productos? ¿cómo vamos con los productos? de la ley Gracias.